Aquí lo destacado de la semana. El miércoles fue detenido Mario Marín, exgobernador de Puebla. Se encuentra en el Cerezo de Cancún. Se reservó su derecho a declarar durante la audiencia en la que se le notificó los delitos que se le imputan. El llamado gober precioso es acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho y se le negó el arraigo domiciliario, por lo que permanecerá en el Cerezo de Cancún mientras siga su caso. Llegó a México extraditado de España el exdirector de Altos Hornos de México. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal decretó prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, quien había ofrecido una garantía de dos millones de dólares para evitar la prisión. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales que forman parte de una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y que opera en la zona turística de Cancún. Luego de 11 días de estar aislado tras dar positivo a COVID-19, la noche del jueves el presidente de México a través de un video en sus redes sociales informó que dio negativo a la prueba de coronavirus. Por cierto, la página para el registro de personas adultas mayores para la vacuna contra el COVID presentó problemas y las autoridades insisten en que las fallas no afectarán la vacunación. De acuerdo al último censo del Inegi, más de 15 millones de personas son mayores de 60 años. Yucatán cerró sus principales puertos, playas y malecones hasta el próximo 17 de febrero para frenar las aglomeraciones y posibles contagios de COVID. En Nuevo León se reabrirán giros económicos del sector del entretenimiento como cines, gimnasios, zarones de eventos, teatros y museos, aunque la entidad continúa en semáforo rojo. Y la Ciudad de México también seguirá en rojo, pero se permitirá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales con aforo al 20 por ciento las 24 horas del día. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que hasta 125 mil migrantes serán admitidos en situación de refugiados durante el primer año de su administración. Esta semana anunció el plan para identificar y reunir a cientos de familias migrantes que quedaron separadas en la frontera México-Estados Unidos. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.